Más de 200 trabajos a nivel nacional se presentaron al segundo concurso nacional de dibujo, el cual busca conmemorar el aniversario del reconocido poeta Rafael Pombo. Rafael Pombo fue un poeta extraordinario del mejor nivel y realmente con el motivo de su fallecimiento pensamos que queremos revivir que el arte no es solo escrito, que el arte se puede hacer en pinturas y que Rafael Pombo creo que a todos en nuestra niñez nos significó mucho. La convocatoria que tuvo entre sus participantes a profesionales y aficionados logró seleccionar 67 trabajos inspirados en el artista. Ciudades como Medellín, Pasto y Barranquilla hicieron parte de la selección. Parece genial, es lo mejor. Ya de por sí estar acá yo estoy supremamente contento. Además hay muchos trabajos aquí muy chéveres, hay harta gente que lo está mirando y eso finalmente para un artista es una de las cosas más importantes. Todo planteamiento artístico y todo estímulo del arte implica una reflexión sobre nuestra realidad colombiana, nuestra realidad mundial y abrir un espacio de estos como es el Museo de Arte Contemporáneo, lograr la alianza con diferentes empresas del ámbito particular o privado y también público, pues es realmente un logro para la cultura del país. La exposición estará abierta al público a partir del 21 de enero hasta el 15 de febrero en el Museo de Arte Contemporáneo.